¡Vale! ¡Saporte y mare! ¡Antonietta! 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 ¿Cista la fila de Laura? ¿La fila de Laura va? ¡Es vero! ¡La fila! ¡Ala fila! ¡Ah! ¿Vale? ¡Ah! ¿Vale? ¡Alla fila de mi amiga! ¡Un mamma viene da poco! ¡Al bello! ¡No sabe chi vuestro cuorre! ¡Badina! ¡Magazia! ¡L'amina de mi amiga! ¡Gracias! ¡Gracias!